Lo negativo en el sentido final, porque nosotros pretendíamos una contraoferta al pedido del 40% que no lo aceptan, y el 18% que es el ejemplo porteño a tomar en cuenta en la provincia, están informando de que no lo harían en forma completa al básico de los docentes que tienen doble cargo, o sea que sería por agente en vez de por cargo, de hecho que están rompiendo la estructura salarial y el estatuto del docente, así que la hemos rechazado por insuficiente y por romper la estructura salarial. ¿Cómo continúa esta paritaria? Bueno, aquí se habló de un cuarto intermedio para el día viernes, el ministro, el subsecretario de Hacienda planteó que no tendría un número concreto el día viernes, pero el día martes, miércoles, hábil de la próxima semana sería la propuesta formal de Hacienda a esta mesa de negociación. Obviamente que este 18% no convence a los gremios docentes. En absoluto, menos en esta condición de romper la estructura salarial, repito, porque lo conseguido por paritaria, que es nomenclador y valor índice, es volver de nuevo a perder lo que sería en blanco, tanto al activo como al pasivo. ¿Un incremento no remunerativo en negro? No se habló de eso, y no solamente que no se habló de eso, sino que por debajo del límite de la línea de pobreza. Acá hay un planteamiento que ha sido ratificado por la intersindical, que ha sido la nota presentada la señora gobernadora en tiempo y en forma, solicitando que se busque otro intermediario dentro del marco de la negociación, considerando que no han cumplido los acuerdos homologados en el 2016, y por lo tanto UDA ratificó ese pedido. Bueno, vamos a esperar una respuesta, como tampoco estábamos de acuerdo con lo que se está planteando dentro de la mesa en relación a los porcentajes que están ofreciendo. ¿Cuál fue la oferta en este caso de educación? Bueno, aún no la tienen preparada, ya hablan de un 18%, están especulando, viendo cómo van a hacer, queriendo imponer cosas que van por fuera del estatuto del docente, como siempre, en una abierta violación a las leyes, de modo de que esto continúa con más de lo mismo. O sea, es tal impugnidad que tienen, que no les interesa cómo se plantean las situaciones en el marco de la legalidad, que siguen avanzando y no ofrecen garantía de nada. ¿Están conformes con la conformación de la mesa paritaria? Bueno, en primer lugar hay que saber si esto es una paritaria, una mesa de negociación, porque tiene sus contradicciones dentro de la misma resolución, ¿no? ¿Ha sido rechazado por todos los gremios este porcentaje del 18%? Sí, fue rechazado, se pasó un cuarto intermedio, una para que el ministro dé respuesta a la nota que se dio lectura ahí dentro del marco de la intersindical, y otra es para que Hacienda vea cómo va a presentar la propuesta, y ahí se me habló de una modificación que está por fuera del estatuto, a lo cual se ha rechazado desde UDA y pide que se vuelva, o se restituya el estado docente, que es lo que establece el estatuto docente. ¿Se va a dar con el tiempo de cara al inicio del ciclo lectivo, teniendo en cuenta que va a ser una próxima reunión la próxima semana? No, yo hasta acá lo veo muy difícil al inicio del ciclo lectivo, más considerando el correlato que tiene la UDA con Nación, que ya está prácticamente determinado en el inicio del ciclo lectivo.